Música A raíz de lo que se ha estado dando, pueden ir dejando las imágenes en principio para que la gente conecte con los dos. Para que la gente, o sea, con lo que se ha estado dando, con la supervisión, fiscalización de los agentes de la DGC, de que los ciudadanos anden con lo establecido en la ley. El uso del casco protector, seguro, licencia, como manda la ley en Buen Dominicano. Ver comportamientos de ciudadanos que andan con el casco protector enganchado en el volante del motor o en la parrilla delante del motor o de la pasola. O cuando andan dos en un vehículo y se ponen el casco en el medio y si ven a la gente por allá, porque como ellos saben que los agentes están en las esquinas acechándolos, los ciudadanos también están acechando a los agentes de la DGC. O sea, es como un juego. ¿Qué hacen ellos? Como está este amigo, él ve que la grúa, que los agentes están en una esquina, él hace así y se para y empieza a ponerse su casco protector. Para ese amigo, como para muchos, el casco protector no les representa un artículo para cuidar y preservar su vida. Para él, el casco protector es un artículo que debe de ponérselo cuando ve a un agente de la DGC. La cantidad de personas que se salvan por tener el casco protector, voy a poner el otro donde está la DGC montando los motores. La cantidad de personas que salvan su vida por el uso correcto del casco protector. Si nosotros supiéramos o tuviéramos ese nivel de conciencia, de entender que hay que estar o andar con lo establecido a través de la ley, con el uso correcto de los artefactos, en el caso del cinturón de seguridad, el no uso del celular, yo grabé en ese momentito porque quería traer esta información. Quería poner en la pantalla lo que vemos en el día a día en las calles, la gente acechando los agentes, el otro que está más para adelante le dice, no vaya por ahí que allí están los agentes, porque hay un asunto de consentimiento, de empatía entre los motoristas, para que no se los lleven o para que no le pongan la multa. El de la patana lo tenemos, porque ya esto es típico de San Francisco de Macorís, me imagino que del país, pero en San Francisco de Macorís vemos en los diferentes puntos, la patana, los agentes llevándose vehículos, poniendo las multas, llevándose los motoristas, el que no tenga su casco y que tenga todos los papeles al día. Nosotros vimos hace unas semanas una manifestación en contra de los agentes de la DGC, en San Francisco de Macorís, muchachos, en el video de la patana. Vimos una manifestación de gente reclamando el comportamiento abusivo, según ellos, de los agentes del orden, de los agentes del tránsito. Lo que a mí me sorprendió es ver en esa manifestación, gente protestando en contra de los agentes del transporte, sin el casco protector. O sea, como que tú vas a la oficina de los agentes sin el casco y sin papel, vos te vas a quedar preso allá. O como que tú vayas a la policía, al destacamento policía, con un arma, sin los papeles del arma. O sea, el nivel de incongruencia de este comportamiento y de la poca educación de la responsabilidad vial que tenemos, señores, eso es inimaginable. Nos disgustamos, nos quejamos. Muchachos, no tenemos los videos de la patana. Yo quiero ponerle ese. Dos, yo te mandé. Nosotros, dame un segundito, están los dos ahí, chamo. Nosotros nos quejamos porque nos están multando. Señores, pero si usted estuviera con el cumplimiento de la ley, sencillamente no tuviera la multa o no se le fuera incautado el vehículo. Entonces, yo te lo mandé ahora, chamo. Entonces, nosotros tenemos cifras altísimas de accidentes de tránsito. Tenemos un gasto importantísimo. Ahí. Ah, ok. Tenemos un gasto importantísimo en curar, en sanar gente con piernas rotas, caderas rotas o desbaratados, como se dice. Porque andamos de manera alocada o altas velocidades, andamos sin la protección de vida, tomamos alcohol manejando, no usamos el cinturón de seguridad, usamos los celulares. O sea, todo esto que va totalmente contra la ley y que pone en riesgo la vida de los demás. Yo siempre he dicho que tener que tener a mano un volante, eso es una bomba de tiempo, señores. Tú solamente en cuestión de segundos miras para el lado y te llevas una o dos personas, te lleva tres. O sencillamente te puedes accidentar o perder tu vida o tener pérdidas económicas importantes, que no es lo más importante, pero importa. Entonces, ante todo esto, señores, vamos a asumir un poco más de compromiso. Vamos a asumir un poco más de compromiso de esa responsabilidad social, individual que tenemos. Por un lado, el gobierno hace cumplir las leyes, emite las sanciones para obligarlo a usted, a que usted cuide su vida y pónganme el señor poniéndose el casco en una esquina antes. O sea, el gobierno te tiene que multar, muchachos, pónganlo ahí para decir este comentario, el gobierno te tiene que multar para que tú te protejas tu vida usando un casco protector. Pero yo no uso ese casco protector porque tengo el nivel de conciencia de que si tengo un accidente de tránsito, sencillamente me puedo salvar, no me mato si tengo un gran accidente. Señores, yo conozco un caso de hace unos días de un amigo que tuvo un accidente en una motocicleta que si no hubiera tenido el casco protector se mata. Entonces, hay que hacer o tomar estas medidas de manera constante. Yo estoy de acuerdo que le pongan su multa a todo el que ande sin el casco, que le pongan su multa a todo el que ande sin, porque aquí se entiende que el motorista no tiene esa educación o ese conocimiento o conciencia de que debe tener su seguro, por lo menos el seguro de ley, de que debe tener su licencia al día, de que debe de usar su casco protector. Nosotros debemos de ir avanzando de nivel en cosas básicas, señores, de comportamiento ciudadano. Mírenlo ahí. Ese señor, mire, y está regulado, él fue aquí al proceso de regulación que se estaba haciendo con la motocicleta, tiene su rótulo detrás del casco. Nosotros no podemos, señores, seguir que esta gente continúe a una cantidad de ciudadanos importantes, a una alta tasa de gente en San Francisco de Marcoris poniéndole la multa porque no anda con el casco. Se le dice de todas formas, usted lo sabe. ¿Por qué llegar a este punto de causarse una situación de incomodidad a usted? Lo que tiene que ver con la multa, con todo el proceso que implica que le lleven su motocicleta, estar hablando con un agente, porque sencillamente usted no quiere proteger su vida. cuando andamos consumiendo alcohol, cuando andamos sin el cinturón de seguridad, cuando estoy por este lado punchando el teléfono, manejando, cuando ando a altas velocidades o rebasando y me llega a la mente los deliveries. Sí, qué imprudentes son los deliveries. Totalmente imprudentes, no sé, óyeme, y hay una serie de características que son de la misma, que es la misma que tienen los muchachos de los deliveries. Flaquitos, pajonú, andan a millón en esos motores. O sea, es un perfil, yo no entiendo. Ellos se sienten como peces en el agua, como yo digo, así, miren, así, como pececitos en el agua nadando. Señores, proteja su vida, cuídela de los demás, evítese situaciones, no se moleste con las autoridades cuando usted lo multen, no haga protestas, no haga protestas en el sentido de que no tienen argumentos reales. Porque, ¿cómo usted va a protestar? Porque le están poniendo una multa porque usted anda sin el casco. No, porque es abusivo. Si usted anda con su documentación al día y alguien que me lo demuestre, mire, que me lo diga aquí, mire, yo tenía mi documentación, yo tenía mi casco, yo tenía todo y me llevaron. No creo que un agente de la DGC se vaya a llevar un agente que esté con toda su documentación al día. No creo que la DGC no se vaya a llevar un vehículo. A mí me llevaron el vehículo en estos días cuando tenía la niña interna porque me parqué mal, no pude, frente al centro médico, no pude irlo a mover por las situaciones que estaba ahí en el centro de salud. Yo fui calladita, tranquila, yo me voy a molestar, yo voy a hacer un revuelo, voy a ir a hacer enfrentamientos allá. No, el que hace las cosas mal tiene consecuencias y a nivel de ley se supone que hay que pagar lo que establece la ley, que le lleven su vehículo, multa, sanciones y usted irse tranquilito a pagarlo. Pero ver protestas porque hay agentes o está la policía o cualquier institución cumpliendo con la ley sencillamente inválido y no tiene ninguna repercusión ni se le presta importancia o atención porque usted no está haciendo las cosas correctas. Vamos a asumir este compromiso de responsabilidad, cuide su vida, cuide la de los demás, evístele un gasto, señores, al sistema de salud con los millones y millones de pesos que hay que agotar tratando desbaratados en los hospitales, dejando a sus familias huérfanas. Señores, en esta autopista Duarte hay que ver la cantidad de accidentes que pasan. Es una locura. No es raro que usted no vaya por esa autopista que usted vea accidentes por el nivel de irresponsabilidad en el manejo en que tenemos los ciudadanos. Las reglas, las normas están establecidas, el comportamiento vehicular de tránsito está establecido. Pero otro aspecto, el peatón también tiene que cumplir en las calles. El peatón cree que no hay un orden que los regula a ellos. Si un semáforo está en verde, usted no puede cruzar. Usted tiene que esperar que esté en rojo y ponerse en la esquina donde están las rayas cebradas que es para cruzar el peatón. Pero entonces tiene un vehículo que se separan, se separan encima de las cebras de las rayas cebradas y tiene uno que tirarse por el medio de la otra calle. Buenos días. Buen día. Buenos días. Yo creo que tú digas algo. Yo creo que tú digas algo de los tapones porque la merda mata, la merda mata para coger el motorito pero los tapones no hay quien aguante los tapones y ellos pidiendo la multa. Y algo, mi amor, que ese programa este mundo lo ve. Sí. Muchas gracias, mi don. Eso es otro tema. Ellos están enfocados en el trabajo de fiscalización del que no está cumpliendo con los reglamentos establecidos y han dejado de lado y han dejado de lado el ordenamiento del tránsito en las principales vías. Eso es una realidad que tenemos. Muy cierto. Otra realidad que tenemos es que la poca cantidad de agentes que hay para San Francisco de Macorís no da no da para hacer los trabajos necesarios porque cuánto agente la última vez que nosotros entrevistamos yo hablé con alguien nos habló de que había 9 o 15 agentes para una población del tamaño y del incremento y del parque vehicular que hay en San Francisco de Macorís que hayan menos de 20 agentes diseminados y que posiblemente en la calle solo estén 10 y estén haciendo los trabajos de fiscalización crea un caos. Buenos días. Esa es una de las mejores orientaciones que ese programa está dando porque pocos programas tocan ese tema del tránsito de este pueblo y como tú sabes los motoristas son el ente más causante de problemas y accidentes que puede haber y el gobierno va forzado porque cuando un motorista no lleve el cargo se accidenta tiene que ir a un hospital albergo bien no gastar. Yo considero que la regulación de los motores debe ser uno de los enfoques principales de este gobierno en el sentido de que los motoristas tienen que andar ordenados y ellos saben que por su bien que anden con sus luces andan todos sin luces sin placas vueltas etcétera. ¿Tú me entiendes? Andan sin placas sin luces vueltas etcétera. Señores hay que organizar los motoristas. Gracias. Muchas gracias. Sí, ciertamente establecíamos esa información ese dato del gasto que conlleva ofrecer los servicios de salud a los accidentados una de las tasas más altas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día caballero. Sí, la escuchamos. Aló. Vuelve y llámanos por favor para escucharte. Entonces ante todo esto nosotros debemos de poner sobre la mesa estas problemáticas y enfrentarlas y que el mensaje sea que el mensaje sea de que hay que cumplir con la ley pero más allá de ese cumplimiento obligatorio establecido tenemos que tener ese nivel de conciencia de que yo no puedo ponerme un casco protector porque la gente de la DGC está allá. Cuida tu vida. Evita un gasto. Evita un problema a tu familia. Evítate un problema a tú. Y no te molestes si te ponen la multa. No hagas caravana porque están poniendo sanciones a quienes están incumpliendo con la ley. Eso es como que hagamos una caravana de protesta porque la gente anda sin los papeles de una pistola o de un arma que tienen encima. Ustedes se imaginan una cosa tan loca como esa y contraproducente. No, que es el abuso de los agentes y ellos en la protesta sin el casco. Oye, hay que tener sentido común, hay que tener criterio de las cosas y no es en defensa de los agentes de la DGC. Jamás. pero en la medida que nosotros somos más comprometidos y cumplimos y somos ciudadanos responsables, vamos mejorando como sociedad. Las multas no te las ponen por ponértela. Las multas te las ponen cuando estás en un pleno incumplimiento de la ley, a nivel de tránsito me refiero. Entonces, ante todo esto, use su casco protector. Salva tu vida. Evítale un problema a tu familia, evítale un gasto al sistema de salud, evita que te pongan multas y que te molestes y te incomodes y que ciertamente suban esos vehículos, los motores a la grúa, pero imagínense, un grupo de agentes que anda el día entero incautando motores o agentes a ciudadanos porque están incumpliendo con la ley. Oye, usted se cansa, usted se harta, entonces, claro, hay que subirlo con delicadeza, pero como, como con una flor roja, hermosa, rosada, que la suban a la guagua, a que si usted anda cumpliendo no se lo van a subir a la grúa. Tenemos una llamadita, muchachos. Vamos a recibir esta llamadita para ya cerrar el comentario. Buenos días. Sí, buen día. Buen día, caballero. Bien, yo tengo una preocupación y es con respecto a los parqueos en los centros comerciales, sobre todo en los centros clínicos. Los AME ponen impedimento para que los vehículos, los motores se parquen, ¿verdad? Sí. Pero entonces, la ley contempla que cada establecimiento comercial debe tener un parqueo para los clientes. Sí. Cuando el motorista va y se parquea, entonces le quieren poner la multa. El motorista y el vehículo. Pero entonces no obligan a ese centro comercial a que construya un parqueo. A veces uno da muchísimas vueltas tratando de parquear si uno encuentra un parqueo y entonces tiene que dejarlo lejísimo a merced de que cualquier ladrón le robe su motor. Así mismo. Entonces uno va a un centro médico cualquiera con esa preocupación de que dejó el motor lejísimo por allá porque no puede parquear en una proximidad ese centro. lo que se está dando es que hay algunos centros importantes de aquí que han hecho sus parqueos pero le cobran al paciente le cobran al usuario es como que usted vaya al supermercado y tenga que pagarle para que para yo usar el servicio para comprarle para gastarle el dinero del que ellos se van a beneficiar y se supone que deben de garantizar por lo menos donde usted estacionarse. Pero entonces los centros de salud han hecho parqueos a su alrededor algunos y le están cobrando a la gente 50 pesos la hora cuando tú duras 3 horas que a veces es lo que se dura normalmente y 4 horas tú estás gastando un dinero 200 pesos casi la mitad de un día de trabajo en parqueo. Mira tú sabes por qué pasa eso porque normalmente los empresarios son amigos de los políticos que son los que dirigen ¿verdad? Y entonces ah no espérese que ese fulano es tal no me lo toquen y entonces todo se hace en función de la conveniencia del empresario y del político del momento por eso es que estamos como estamos lamentablemente que hay gente que incluso tiene parqueos y tiene los frentes de las empresas tomados yo lo quito yo lo quito para que no me tape la entrada de mi empresa yo me paro me desmonto el vehículo lo quito salvo que sea por ejemplo porque la calle es libre lugares vamos a suponer donde la ley le permite como es el caso de los bancos como es el caso de los hospitales o descargas de descarga pero hay empresas que no quieren que nadie se parqueen en el frente que me lo hagan que era ese parque en el frente porque ah no mira eso como así ponga a su gente en su parqueo no 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 yo le he hecho tan serio que era tu papá que vaya entonces otra cosa los parqueadores dios mío que uno va a hacer con los parqueadores me dice me dice un amigo no es que tú eres una tacaña no eso no se trata de ser tacaño porque no por los 10 15 20 pesos es que si tú no le das nada ellos te van conociendo y te le hacen hasta un daño al vehículo si tú no te vocean de todo malas palabras y maldiciones y oye Carolina ellos no pueden no pueden ponerle la cosa esa que le ponen el bendito cartón no le pueden poner el cartón porque ponerle un cartón a un vehículo sin tu autorización es una violación al derecho de propiedad yo no quiero que me le pongan ese cartón yo tengo un parasol que está por dentro que yo lo cierro verdad yo no quiero que usted me le ponga ese cartón a mi vehículo que no me interesa y yo tengo el derecho de disponer que se hace y que no se hace con algo en lo que yo tengo derecho de propiedad es importante igual que la gente que anda poniendo como se llama esta cuestioncita de los anuncios que te lo ponen en el cristal no me ponga eso en mi hermano sin mi autorización si usted me va a la calle y usted me lo da y yo se lo recibo perfecto pero en mi vehículo no me lo puede poner porque me está violando el derecho de propiedad que yo tengo pero aquí con los parqueadores ellos se entienden que son dueños de esos espacios por donde ellos están claro o sea yo son los que te dicen ponte aquí ponte allí y de allá te están haciendo o sea ya mi hermano déjeme pa' aquí a gracia ok muy amable pero usted no lo está haciendo por amabilidad usted lo está haciendo porque si usted no le da nada cuando usted se vaya de ahí ya usted sabe todas las maldiciones que le esperan atrás entonces son tantas las cosas que tenemos que regular pero bueno vámonos a la pausa muchas gracias